El reino de Dios ya está entre nosotros, porque donde está Cristo, está su reino. Por eso, ese reino será para nosotros el que nos preparemos intensamente, para que también se cumpla el proyecto de Dios que nos permita contemplar esa majestad, esa gloria y ese triunfo. Se explica en que Cristo se ha constituido el servidor de todos. Ese es el misterio de este reinado de Dios, un servicio en el amor. No se trata de un servicio común y corriente, sino es el servicio del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Este es el reinado de Jesús, servir como rey para darnos con su sangre el perdón de todos los pecados. Los pecados liberándonos de la condena y haciéndonos libres para glorificar a Dios eternamente en su paraíso, restableciendo la comunión perdida por el pecado. Por eso hoy los invito a que roguemos a la Santísima Virgen María, que nos conceda comprender el llamamiento del Señor con fe y valentía. En medio de estas circunstancias tan difíciles que vivimos en todo el mundo, y como ella lo expresó al permanecer firme y llena de esperanza, al pie de la cruz, que también nosotros, como ella, firmes en esa presencia del crucificado, demos el salto de la fe para poder alcanzar también la gloria de la resurrección. ¡Gracias!